Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 5 de Pete Bay 4 de 4. Bay es el sugar daddy de Charlie basados en el libro. ¿Qué estás haciendo? Trabajando. Bay frunció los labios molesto. Charlie miró fijamente la pantalla con tanta atención que ni siquiera se molestó en girarse para mirarlo a él. Otra vez estás ardiendo. No tengo temperatura, pero quiero hacerlo rápido. ¿Por qué tienes tanta prisa? Bay apoyó sus brazos en los anchos hombros de Charlie antes de continuar. Si no tienes prisa, hazlo despacio y ven a jugar conmigo primero. Lo hice rápido porque tendría mucho tiempo para jugar contigo. Te veo haciéndolo todo el tiempo. Cuando estoy libre, me siento frente a la computadora. ¿Cuántos trabajos aceptas a la vez? Todo lo posible. La gente tiene que comer, ¿verdad? Respondió Charlie cómodamente, enfocándonos en los pósteres de la pantalla conteniendo a Dave. Charlie generalmente parece estar interesado en el número 1, pero en comparación con su trabajo, el número 1 como Pete Bay puede caer fácilmente al número 2. ¿Estás aceptando tanto trabajo por dinero? Si no fuera por el dinero, ¿por qué lo haría? La figura alta cerró entre dientes. Ve y hizo algunas preguntas extrañas. Pensé que lo hiciste porque te gustaba. Me gusta, pero si te gusta no tienes que hacer demasiado. Hazlo cuando quieras. Deja de cansarte. Pero no quiero perder dinero. Entonces, detente si estás cansado. Detente. Quiero comer. Yo mismo cuidaré de ti. Dijo Bay con voz suave mientras apartaba los brazos del soporte de su hombro para envolverlos alrededor de su cuello. En su lugar colocó la barbilla sobre ese hombro. ¿Cuántos bath quieres al mes? ¿Qué más quieres? No lo quiero. El chico se negó con voz suave. Lo que obtuvo hoy es mucho. ¿Qué tal si te cambias a trabajar conmigo? Ya no tienes que hacer esto. ¿Qué estás haciendo? ¿No puedo hacer otra cosa? Haz lo que haces hoy. Dijo Bay mientras acurrucaba su cara contra el cuello del chico adicto al trabajo. Inhaló ese olor familiar en sus pulmones como si fuera un olor adictivo. No importa cuánto lo huela. No puedo aburrirse. Ser una niñera, un papá, un Sebastián, un perro guardián, hay mucho. Es un salario de cientos de miles. Eso es todo. Charlie se rió cariñosamente de lo elocuente que era Bay. Sabía que Bay podía hacer lo que él decía. Era fácil. El simple hecho de pagarle unos cientos de miles al mes no se lo pone difícil a alguien como Bay. Pero el punto es, ¿para qué contrataría a Charlie? Pero no lo quiero. ¿Por qué? El costo del auto supera con creces mi salario. La figura alta respondió con voz lenta. Incluso si no lo compras, solo alquiler. No sé dónde encontrar dinero para pagarte. No tienes que pagar por lo del coche. Te lo presto. 100 millones de baht por coche. ¿Lo prestas a cambio de nada? Entonces, ¿tienes que pensar en todo como dinero? Piensa, estoy cansado de recibir estas cosas. ¿No lo has olvidado? Bay que escuchó eso. No respondió. Pero aún así mantuvo la boca cerrada. Con un sentimiento de disgusto ahora, Charlie mejorará a la hora de discutir con él. Todos los días, el otro le gusta justificarlo. Todo para no poder discutir. Algunas cosas son solo su placer. Es solo el niño, a quien le gusta estar serio todo el tiempo. Adicto al trabajo, se rió Charlie cuando Bay le susurró las palabras al oído. La delgada figura todavía lleva sus brazos sueltos alrededor de su cuello. Mientras presiona un beso en el costado de su cuello. Le engüetas de sus orejas y luego se extiende a sus mejillas. Charlie no quería disuadirlo. Porque Bay siempre está haciendo esto. Está acostumbrado. Deja de trabajar. Vamos a jugar. Un momento. No queda mucho. Queda muy poco. Así que puedes hacerlo lentamente. Queda muy poco. Lo que significa que es mejor hacerlo. Míralo. Es terco otra vez. Bay apretó los dientes antes de enterrar la nariz en la mejilla de la alta figura. Y sacudió la cabeza furiosamente. Es como jugar con un niño pequeño. ¿Cómo olvidar que el niño al que le está besando la mejilla está muy alto? 1.90 centímetros. Discute cada palabra.